Buenos días para todos, para todas. Damos inicio entonces así a nuestra sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Indígenas, lunes 9 de mayo del 2022, siendo las 11 horas y 2 minutos, y 4 minutos exactamente. Asuntos entrados. Perdón, 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 acá me... Acá me volvió la señal, pero ya entro acá. Nota, asuntos entrados, nota de la organización... Nota de la organización Tierra Libre, por la cual solicita intermediación ante el Instituto Paraguayo del Indígena sobre la problemática de tierra de la comunidad indígena mistolar... ¿Se escucha? Sí. Ahora, ahora estoy, perdón. Bueno, perdón. Mistolar, asentada en el Chaco Paraguayo, en la zona Pilcomayo, municipio de Boquerón. Como primer orden del día, tenemos justamente el informe y seguimiento sobre la situación actual de los trámites relacionados a la invasión de tierras comunitarias de la comunidad picasú del pueblo Nibaclé, asentada en el departamento de Boquerón. Tenemos como invitados al Instituto Paraguayo del Indígena Indy, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra Inder, organizaciones no gubernamentales, municipalidad de Mariscal Estigarribia y, por supuesto, los líderes de comunidades indígenas. Gracias, con usted, senador, y otra vez disculpas el tema de internet. Gracias. Con usted, senador. Gracias, señora. Muchas gracias. Un resumen, señor Ricardo, brevísimo. Y después, si hay algún hermano en mi hogar, vamos a escucharle. Estamos volviendo sobre este tema porque no va a dejarlo. Si hace falta que volvamos todos los lunes, vamos a volver todos los lunes. Igual que Huonta, igual que Picasú. Entonces le pedimos a nuestros queridos compañeros, nuestro apreciado Omar Pico, nuestro presidente, que nos tenga un poco de paciencia. Señor Ricardo. Buenos días a todos. Saludo desde Tierra Libra. Lamentablemente, la comunidad parece que, la comunidad mistolar tiene dificultades de conectarse. Tal vez van a lograr eso durante la sesión. Esperamos que sí. Si me escuchan ahí, en mi celular, les digo, no es lo que hoy. Si yo entro para Plumas Rayuc, para Quetzates. Es un saludo en vivo aquí, en el caso de que nos escuchan. Hemos entregado el viernes pasado la solicitud. Hemos cumplido con el pedido del senador de entregar la solicitud al INDI, con copia al INDER y a la Cámara de Senadores, la Comisión de Pueblos Indignos. Todo eso fue entregado a los tres escritos el día viernes de la semana pasada. Y, bueno, como son dos días, tres días, un fin de semana y medio, es esperar que todavía no pueda haber una respuesta. Pero ojalá que tengan ya al menos leído la solicitud, el reclamo de transferencia de tierras a la comunidad indígena. En mi celular hablamos de 30.000 hectáreas y de una solicitud que fue lanzada en el año 1980, después de cinco años que se requería para reconstruir el caso de la documentación entregada, porque el INDI había extraviado la documentación, aparentemente según los documentos que nosotros tenemos, al menos es así. Y, mientras tanto, fueron distribuidas estas tierras ya y vendidas y revendidas. Inclusive hubo litigios durante mucho tiempo de estas tierras. A mí parece que hay cuatro propietarios. Y no hubo en ningún momento un avance, tampoco una gestión decidida de una institución pública, ni del INDER ni del INDI. A pesar de que en su momento la iglesia romana, la que es la comunidad, es de fe de los santos de los últimos días, como ellos dicen, que pertenece a esta confesión, esta iglesia que está presente, hay una iglesia física también en la comunidad actualmente, que había ofrecido ya en los fines de 1980, en los años 1990, pagar la mensura judicial. Estaba a disposición este fondo, pero nunca se realizó una mesura judicial. Tal vez pueda explicar más detalle nuestro abogado Gustavo Severo, los detalles jurídicos del desarrollo de este caso. Buenos días. Gracias, Bucardo, perdón a la comunidad y a los presentes, tuve un problema de conexión, por eso entré un poquito tarde. Buenos días al presidente, a la comisión. Básicamente, de seguir un poco con lo que veníamos conversando en la reunión anterior, nosotros cumplimos un poco con la formalidad de presentar una nota el día viernes, haciendo un reclamo sobre lo que estamos conversando. La nota fue dirigida al INDI, con copia al INDER y con copia a la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Seguramente eso estará en sus escritorios, si ya no están, ¿verdad?, en estos días. La idea es un poco acercarles y ponerles en contexto sobre la situación de la comunidad mistolar, donde, como lo explicó Bucardo, desde los años 80 se viene peleando por la transferencia en propiedad y en dominio pleno de aproximadamente de aproximadamente 30.000 hectáreas, que ya por decreto en los años 78, 88, el Poder Ejecutivo le había asignado a la comunidad mistolar que ya estaba asentado allí mucho tiempo atrás. la cantidad obviamente de ocupación es ancestral y abarca aproximadamente 314.000 hectáreas, pero en esa época por una decisión política del Estado se le ha otorgado, digamos, en principio esas 30.000 hectáreas como un paso inicial de reconocimiento de ese derecho ancestral, ¿verdad?, que es lo que hoy se está reclamando. también nosotros les habíamos con esa misma nota les acercamos un plano, no sé si va a llegar a ver se ve o no. Básicamente este es un plano georreferenciado que nos ilustra un poco la porción que estamos peleando por la comunidad. En ella no ha sido fácil la pelea ni la lucha, ¿verdad?, primero porque la comunidad no ha tenido una participación directa en la contienda sobre estas tierras, porque así como existen controversias en cuanto a lo administrativo, también existieron controversias judiciales. Sobre esas controversias judiciales, la comunidad es muy poco lo que sabe en cuanto al desarrollo de ese proceso, más bien el INDI creo que ha iniciado algunos trámites de acciones autónomas de nulidad, medidas cautelares en administraciones que vienen desde los 90 para arriba, 88 para arriba, pero nunca nosotros supimos el resultado de ellos, ¿verdad? pero esa finca inicial de 30.000 hectáreas que en principio se llamaba finca 978, ahora se cortó en cuatro, digamos, en cuatro pedazos donde se le han asignado nuevos padrones y se ha desmembrado y tiene nuevo número de finca, entonces la variación que ocurrió fue que registralmente han variado los dueños, pero en la práctica o de hecho la comunidad la sigue poseyendo de forma material, pero no tiene el título, entonces ahí es un poco el problema que nosotros encontramos a este caso, de que ¿cómo vamos a solucionar? por un lado tenemos a la comunidad indígena que reclama sus derechos ancestrales ya reconocido hace 40 años por el Estado paraguayo a través de un decreto ley donde se le encomienda al INDER en aquel entonces IBR a tomar posesión de esas tierras y a realizar la colonia indígena con las implicancias jurídicas y de derechos que eso implica, eso no se llevó a cabo por los problemas que mencioné anteriormente probablemente eso ha incidido en que el camino del INDER y del INDI no sea tan tan recta o tan eficaz como se hubiera deseado entonces hoy lo ideal sería un poco que los representantes del INDI y del IBR hoy INDI IBR hoy INDER no sé nos dé un poco de luz sobre aquellas cuestiones jurídicas que quedaron en el no sé si en el opareí si es que sigue o no sigue o seguimos o esos expedientes fueron perdidos así como dijo Bucardo inclusive hay trámites administrativos que fueron perdidos reconstituidos los títulos a la comunidad la respuesta del estado entonces como hipocúmaco asunto señor presidente por eso no planteaba tener solución con el tema la decisión política es la expropiación de esas tierras a favor de la comunidad indígena porque la discusión jurídica esa es la solución es una contienda a larga data y entonces como ya existen antecedentes que respalden digamos una decisión política ya tomada un reconocimiento histórico ya tomado entonces hoy nosotros creemos que existen argumentos muy sólidos para poder generar un proyecto de ley que tengan esas bases jurídicas esas bases históricas y esas bases digamos de posesión física sobre las tierras para generar un poco un proyecto de ley ya sea con el apoyo del INDI del INDER y por supuesto con la comisión de pueblos indígenas nosotros eso también planteamos en nuestra nota como no queremos que sea muy extenso la nota es una reseña ejecutiva donde planteamos que una solución propuesta ya desde desde la representación de la comunidad mistolar es justamente la expropiación de esas 30.000 hectáreas en base a estas documentaciones con nosotros que le arrimamos también con la nota también le dejamos abierta la posibilidad de que si alguna de las instituciones INDER INDI necesiten alguna otra documentación otra información adicional porque de hecho en tierra libre que es la institución que está haciendo un seguimiento muy muy de cerca de este caso tiene varios documentos digamos que cronológicamente nos va ilustrando las situaciones mencionadas eso está a disposición también de las partes interesadas bueno eso es un resumen un poco señores agradezco el espacio y estamos a la orden muchas gracias muchas gracias presidente Omar está todavía por ahí estoy estoy presidente y nosotros vamos a vamos a atendernos a lo que diga presidente para que podamos hablar en el tiempo prudencial probablemente esto es una no tiene nombre yo creo que habría que hacer presentar la expropiación parte del del ejecutivo con esto antecedentes que tenemos hoy creo que perdemos un juicio en la corte interamericana de derecho humano una duda pero vamos a porque ya que tenemos el decreto ley del ejecutivo del año 88 no cumplimos entonces yo sugiero presidente que el equipo del indio mire este documento y volvamos sobre esta cuestión en un quince días le parece presidente sí yo estoy de acuerdo presidente yo creo que lastimosamente hoy tenemos que estar sacando este tema un tema que tenía que haber sido solucionado hace muchos años y políticamente el indio como institución va a apoyar el pedido de expropiación vamos a hacer los trámites necesarios y vamos a leer muy atentamente también la presentación que se hizo bueno en quince días podemos tener algo más claro como presidente muchas gracias presidente por este tema entonces vamos a volver en quince días muchas gracias presidente con el mayor con el espíritu amplio de solucionar esta cuestión señor Gustavo y a nuestros queridos hermanos de esa zona de mistolar volvemos al otro punto señora sí como no senador segundo punto informe y seguimiento sobre la situación actual de los trámites relacionados a la invasión de tierras comunitarias de la comunidad picasú del pueblo huaní carlos cristal lo tenés abierto tu micrófono carlos en botón de señor senador también están los senadores presentes el senador lanzoni y la senadora muchas gracias senador sí le había mencionado senador senadora hermelinda y participa el senador blas lanzoni también sobre estamos con quorum estamos con quorum muchas gracias segundo punto entonces señora sí el segundo punto entonces aquí está presente el señor Roque Pignata por la municipalidad de Mariscal Estigarribia que iba a hacer relación a picasú y también está el señor isabelino bogado que es el líder de la comunidad también picasú y sergio pínola también vale la redundancia de la comunidad picasú señor isabelino isabelino vamos a escuchar como escuchamos a la gente del indi isabelino buen día senador buen día presidente del indi y ya después participante dentro de audio virtual muy bien y con programa porque primera vez porque los compañeros representantes se no es la lucha por la lucha por las tierras imposible más la participación de política de gobierno entonces muy lento el trámite de tierras pero envergüenza y no preparado porque entonces van a jugar pero envergüenza también tengo senador a picasú como dirigente organizativa como consejo alto chaco manejar así cuatro comunidades loma y ciracu a picasú territoriales reivindicación territorial de los pueblos ñandero y aprilación de picasú dentro de lucha a varias partes en las tierras solicitadas indes para mi senador recibí para enviar documentos a a picasú a picasú picasú ya que hay participativo los autoridades muchas veces es difícil o sea al menos ese punto ya está solicitado en 1984 la comunidad indígena igualito igualito la colonia indígena falta titulación por resolución justamente cuando hay problemas pero o sea al menos como autoridad dentro de institución importante y que solucionan los compañeros porque abogados la lucha difícil no descubrir recursos a la india lo acompañaron fuertemente puede ser una cosa logra la objetiva porque la ley cumplían a veces muy difícil la o la movilización a veces pasaje 17 años como líder sergio espino la ley principal en picas oye ya ya por la solicitud de apreciación apreciación pero hay tén o ike acupepe o ike acupepe entonces muy grave mucha amenaza la invasión de tierra dentro de picas porque o aparece el tipo lo ike acupepe seis propietarios seis propietarios ni uno no aparecieron en el caso de collo toparon el petiro ni presentaban el reto cinco muy yo creo que es los señores que prestan nombre de un más la y el brasilero entonces un inder es lo que autorizan los hermanos los compañeros concepción diputados muy amenazos 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 siempre constantemente pero hay voluntad porque hoy la manifestación la fiscalía pero a nombre de inder o mi gente es solicitado nuevo solicitud al nombre de inder o me has recuerdo la audiencia es un caso y todo en badi janguai como responsable de autoridad que inder como autoridad representante de cámara del senado que se hace un año de voluntad porque hay dos bolsas pedido articulación no pero como mi de indígena es que estamos en los de cada apropiación en este año y el territorio de los pueblos indígenas una apropiación yo creo que es una reclamas territorial apropiación porque la apropiación a los indígenas como derecho de los pueblos indígenas estatutos 904 y 100 hectáreas cada familia los indígenas violan los derechos territoriales de los pueblos indígenas pueblos indígenas 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 representantes nuestro representante presidente del indígenas por reclamar 800 mil hectáreas por reivindicación territorial de los pueblos indígenas varias titulaciones epidhães indígenas indígenas a interés ahora yo le voy a que hay cuatro zonas a nivel más agua o no vender la pez o no cuando hubo una idea de un puñetero un bolso de que hay una cojana hoy que hay una descojada hasta garay frontera de bolivia y pepe un agente que o marcaje que hay una porque ciento trece mil sin sin ocupación es ingo pepe ya se demora la principalidad no podemos oye o en baditas y y y y desarrollo se negativo los señores por la lucha por la tierra por la la capacidad de base política la indígena va a enfrentar y propios y propios derechos más o menos y lo defendió los derechos como pueblo indígena por el acompañado a los dirigentes y políticos y por nada y por nada y por nada a veces porque falta seriedad papel claro muchas gracias vale mucho tranquilo vamos a vamos a a leer el documento vamos a pasarla al presidente Omar Pico creo que es la misma línea de del anterior presidente para que el INDI usted como nuevo líder del INDI se interiorice de esta de este problema presidente si le parece presidente sin problema yo estuve la semana pasada por el Chaco en una entrega de motocarros justamente justamente con la organización eh ñandea pueblo ñandea y ahí eh tuve oportunidad de hablar justamente con alguna gente brevemente en realidad con la alguna gente de de Pucasú pero yo pongo mi mi voluntad personal presidente como para ir solucionando estas cuestiones y si es necesario como ya dije más de una vez presidente entrar en el diálogo de las tierras ancestrales yo voy a entrar en ese diálogo en ese debate presidente porque creo que eh la deuda que tenemos con los hermanos es todavía demasiado grande eh para algunos este sigue el colonialismo y para otros sigue la conquista presidente entonces vamos a entrar en ese en ese campo y vamos a interiorizarnos y vamos a a llevar adelante los trámites que tengamos que hacer ese es un compromiso personal presidente muchas gracias presidente no esperábamos menos de usted de su sensibilidad ¿te parece que volvamos en 15 días sobre esta cuestión también entonces presidente correcto como no muchas gracias isabelino en 15 días vamos a volver otra vez sobre atendiendo todos tus escuchando tus reclamos y dándote alguna respuesta gracias isabelino la primera apropiación suerte senador siempre contato senador gracias gracias señora leisi sí vamos entonces al tercer punto informe y seguimiento sobre la situación actual de los trámites relacionados a la titulación de las tierras de la comunidad indígena Loma del pueblo guaraní andeva de la zona de mariscal estigarrivia departamento de boquerón con usted senador está la gente también le vamos a escuchar a la señora emilia cano buenos días senador buenos días a todos senador bueno comentarle un poco los últimos movimientos de nuestro proceso administrativo como sabemos la el inmueble ya cuenta con número de matrícula y padrón ¿verdad? entonces nosotros estamos a la espera de que la presidencia del INDER titule ese inmueble a favor de la comunidad nosotros hemos tenido una reunión con la presidenta hemos solicitado una reunión con la presidenta en la que nos manifestó de que ellos su equipo jurídico nos manifiesta que el procedimiento ahora es que van a el doctor Alonso va a presentar un dictamen ¿verdad? donde él comenta hasta donde entiendo va a comentar todo su trabajo hasta ahora no sé si tiene otro alcance más pero entrega su trabajo a otro abogado o abogada que se tiene que del INDER quien va a hacer un nuevo dictamen para la titulación y ahí es lo que nosotros bueno respetamos y es el procedimiento ¿verdad? ellos dicen que hay que hacer un dictamen sobre la titulación que eso va a llevar su tiempo porque tienen que estudiar todo todo de nuevo y preparar ese dictamen queremos saber si esa persona ya fue designada ¿verdad? si es el procedimiento si esa persona ya fue designada ¿quién es? y ¿cuál es el alcance de ese dictamen ¿verdad? lo otro es que el equipo jurídico la doctora Galván que es la directora jurídica nos dijo que ellos no van a titular hasta tanto no se terminen los procedimientos judiciales y la verdad es que no podemos esperar otros 30 años más que se terminen los procesos judiciales para que titulen ¿verdad? entonces nosotros en ese punto no estamos de acuerdo ¿verdad? no estamos de acuerdo en la postura que nos manifestó el INDER y eso es lo que quiero comentarle senador nosotros también hemos con respecto al expediente a uno de los de los juicios en el tribunal de cuentas que que está en la en la segunda sala hemos dado seguimiento a ese expediente está en autos para resolver y estamos pendientes de lo que resuelva el tribunal con respecto a a la resolución del año 2011 que desestima la pretensión de Muñoz Armas entonces estaríamos pendientes también de esa de lo que decía el tribunal hasta ahí senador muchas gracias señora responsable de esta cuestión creo que dejó ahora alguna algún comentario querido doctor buen día para todos y prácticamente no hay nada más que agregar senador ya lo dijo la doctora Cano el el último expediente el de Muñoz Armas está en el tribunal segunda sala la preopinante es la doctora María Celeste Jara y estamos a la expectante a lo que resuelva el tribunal la postura institucional por una parte es esperar a a esa resolución para poder avanzar al siguiente estadio y y ahí estamos no no podemos avanzar mientras tanto el tribunal de cuentas no no resuelva esta situación en dos casos ya resolvió el tribunal de cuentas la doctora Cano conoce la postura de la presidenta y y y bueno en ese en ese punto estamos el senador y para todos los presentes muchas gracias doctor Alonso a pesar de que yo creo también igual que la la señora Estela Cano de que este trámite no tiene nada que ver con la titulación eventualmente es un trámite jurídico el INDER ha identificado la propiedad con todos los elementos es su propiedad entonces falta titular lógicamente estamos a los guaybenes políticos que también vamos a vamos a a ver la cuestión le agradezco doctora Alonso señora Cano le agradezco gracias senador su participación y vamos a conversar con las autoridades del poder judicial estamos yendo hoy con el señor presidente del congreso señor Salomón para hablar sobre esta cuestión para que se resuelva el tema de Loma y el tema de Capote abrigamos esperanzas de que Capote muy pronto va a volver a a su lugar de donde nunca debieron haber salido agradezco la participación de todos ustedes estamos dando por finalizado nuestra reunión del día de hoy señora Deysi a todos los participantes doctor Carlos González gracias presidente Gustavo Isabelino Omar presidente Omar señora senadora senadora senador Pansón Pai Gasca Pai Sanardini muchas gracias a todos senador hasta luego gracias muchísimas gracias a las órdenes hasta luego hasta luego gracias por su invitación gracias hasta luego hasta luego gracias doctora hasta luego hasta luego gracias Gracias.